Yo conocía a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Ella tiene cara linda, bien polena Canela, sin una miena como penea Tiene el cuerpo de Sidera Tan bella, tan bella Ella rozando la nena frente al mar Es como una doncella Que lo tiene esa nena ¿Qué no tiene esa nena? Yo conocía a una nena tan bella Esa chica, bien, es hermosa Pero una mirada a darle rojo Ya que quiero que el corazón es dentuosa Esa nena me interesa, me contigo a tu belleza Que me contigo, me princesa, ella es mi bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una estrella, ella tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una estrella, ella tan bella Una noche placentera, que olvidarla no quisiera Y aquí el vuelo por la cadera, como el vuelo con tu pilueta entera La corota es sin tela, la señora es piel molena Que la gracia y la candela, ella es una estrella Yo conocía una nena tan bella, ella es una doncella, ella es una bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una doncella, ella es una doncella Yo conocía una nena tan bella, ella es una doncella, ella es una doncella, ella es una bella Yo conocía una nena tan bella, ella es una doncella, 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 ella